Música 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 Buenas tardes Usted como presidenta de la junta de vecinas Aquí de Arroyo Seco, me gustaría que me hable Cómo está funcionando todo aquí en esta comunidad Bueno, en mi comunidad Está especialmente La luz de 24 horas Están trabajando, estoy muy conforme Con el trabajo que están haciendo Están ya siendo entendido Está bastante avanzado la luz Como nos lo prometieron ¿Cuándo se terminará? No lo sé Pero yo como presidenta de la junta de vecinos Puedo decir que el trabajo Va muy excelente Y yo no lo voy a dejar Para recibir mi proyecto El cual yo he bastallado bastante Hemos luchado mucho Con este proyecto Entonces yo lo quiero recibir Como presidenta de la junta de vecinos Y luchadora de mi comunidad Muy bien Con respecto a la calle Los robos Hábleme sobre eso Bueno, los robos Siempre hay pequeños robos En las comunidades Pero aquí mismo Mi lugar es tranquilo Aunque alrededor Vienen de otro lugar Que uno no conoce Entonces me avisan Siempre vienen y me dicen Pasó esto en tal lugar Pero hay un pequeño problema Que eso lo queremos Tratar de cómo resolverlo Hay unos niños menores Que están encapuchados El sábado en la noche Se fueron a Puentecito A la entrada de Arroyo Seco Con pitola Plástica Todo encapuchado Ya me dijeron El lugar donde es Pasamos por ahí Un morpito Y alguien le preguntó Que dónde estaban Encapuchados Para nosotros Ver cuál eran Entonces yo Como presidenta De la junta de vecinos Le hago un llamado A aquellos padres De niños menores Que no saben Dónde están A medianoche A las nueve de la noche Se supone que los niños Tienen que estar en su casa Acostados Es decir Que los padres Son responsables A estos niños menores Lo cual Ya El fiscal de menores Está enterado De lo que está pasando Y esta comunidad La vamos a tener que tranquilizar Y los padres Que se pongan en forma Con sus hijos Porque yo soy madre también Pero supe que a mis hijos La calle Ábreme sobre la calle Que veo que están Mal estados Bueno Las calles están En muy mal estado Ahora Después de la luz El propósito mío es Luchar por rogaceras Y contener Porque las calles están Que no se puede Porque al igual ¿Por qué se maltratan Andando las calles? Por el agua Que la gente bosta En las calles Porque no tiene Dónde correr A dónde ir el agua Y se riega en las calles Es decir que Vemos al senador Muy activo En las redes Lo vemos Domando muchas cosas Él se acerca por aquí Por esta comunidad Se ha acercado Por esta comunidad A darle su mano amiga No Aquí ninguno De los políticos vienen Aquí creen que Arroyoseco no vive Siempre yo se lo dije Al gobernador Lolo Payero ¿Usted cree que Arroyoseco no vive? Pues mire que vivimos Gente viva Y tenemos que despertar El diputado ¿Es de por aquí? ¿De esta comunidad? ¿De Arroyoseco? ¿De aquí? ¿Más para arriba Un poquito desde aquí? Él vive por aquí Para mí es mi hermano Pero tampoco se deja Sentir en mi comunidad Tampoco Me enteré hace poco De un proyecto Que tienen ustedes De un grupo de vigilancia Hábleme sobre eso Bueno Hace unos meses Que estamos tratando De hacer ese grupo De vigilancia Con el propósito Nosotros lo aconsejamos Igual que la Junta de Vecinos Y no tenemos que ver Con otra cosa que venga Sino velar por nuestra casa Y cuidarnos unos con otros ¿El llamado que usted le hace A las autoridades Sobre esta comunidad? Que se acuerden Que en esta comunidad Hace falta muchas cosas Aparte de la luz Las calles Arreglar muchas calles Aceras y contener Así es que esperamos Que ellos se acuerden Que Arroyo Seco vive Y necesitamos Y que son unos moradores Y luchadores Una última pregunta Ahora que me surge Aquí había un grupo Antes de vigilancia Y fue desintegrado Por la comandancia La policía ¿No temen ustedes Que vuelvan a desintegrar Ese grupo de vigilancia? No creo Porque el problema surgió Que el que mandaba el grupo Era Dionisio No me acuerdo el apellido Dionisio en la capital Correcto Y se desintegró todo Porque hubo mucho fraude Pero yo creo Que ahora mismo No va a pasar lo mismo En primer lugar El ayuntamiento es responsable Ahora es policía municipal Y antes eran policía comunitaria Lo cual no se sabía Quién era Y de dónde venía ese grupo Pero ahora sí Porque el ayuntamiento Carnetiza el grupo Y cualquier problema que surja Eso El ayuntamiento Ese es responsable El encargado aquí en esta zona De ese grupo ¿Será? ¿O es? Bueno Yo misma La presidenta de la junta de vecinos Ok, muy bien Si quiere agregar algo más Es el momento No, eso nada más Le agradezco La entrevista Y espero Que sea Atendido Muchas cosas De lo que hemos dicho Y que la comunidad Respete Como yo lo he respetado A todos Muchísimas gracias A la hora No, eso es lo que hemos dicho No, eso es lo que hemos dicho No, eso es lo que hemos dicho A la hora Que sea Gracias por ver el video.